... Presenta Jacqueline, huellas de lesiones en las piernas y en distintas partes de su cuerpo. ¿Qué dicen los médicos de la comisión? Que esas huellas de lesiones son propias de una depresión normal. Tiene una lesión en la pierna que solamente a las personas que las intentan violar o que violan son los que son los estigmas mundiales entre los músculos. Ella presenta esa lesión y dice todavía la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no hubo violencia. Desde ahí se tumba todo. De Braia, su cuerpo presenta también huella de lesiones y sin embargo la Comisión Nacional, su médico legista, determina que no es necesario aplicar el protocolo de Estambul para determinar si hubo torturas en su detención y posterior traslado para declararse culpable de un delito. Es difícil para ella resistir a la cárcel porque el acoso entre mujeres también es difícil. No es fácil aguantarlo porque entre ellas mismas se están acosando, es acosada por las mismas internas, es acosada por los custodios, es un hostigamiento general. Me atrevo a decir también en el caso de Braia, porque también platico con él, también hablo con él. O sea, los dos están siendo acosados enormemente. Revisar sin previo aviso y sin decirle por qué. Quería revisarle las bolsas, le tocó los testículos, le tocó el trasero y mi hermano le dijo que eso se llama acoso sexual. El policía le dijo que él estaba en la cárcel y que se tenía que atender a todas las consecuencias. Ha pedido en psicología que Jacqueline Santana presenta así huellas de ansiedad y de depresión, pero no con motivo de la detención, ni el proceso, ni su declaración, sino con motivo de que su mamá está en la defensa y su mamá tiene problemas de salud y tiene miedo que le dé un pago cardíaco. Un déficit de su respuesta inmunológica que se ha manifestado en infecciones de distintas síndoles y aparte con lesiones en la piel, precisamente por el mismo problema de la habilidad emocional, secundario al estrés postraumático. Les vayan a sembrar más cosas adentro, droga, armas o lo que sea, para poderles levantar un nuevo delito adentro y que se haga un nuevo proceso. Si me mueran en la raya, no voy a dejarme ir en la cárcel, ni mucho menos voy a tampoco dejar en la raya. Que quede claro. Gracias.